Bueno, ya dos días del inicio de la vacunación de adultos mayores en Saltillo, se logró ya un avance del 34% en la aplicación del inmunológico de AstraZeneca. Esto lo informó Reyes Flores Hurtado. El delegado federal detalló que la jornada del martes 6 de abril se vacunó a un total de 12,026 adultos mayores de 60 años que acudieron a estos cuatro puntos de vacunación que le hemos venido comentando durante estos días que fueron instalados en la capital del estado, mientras que el miércoles, el día de hoy, se aplicaron 14,021 dosis. Fue el 4 de abril cuando a la localidad arribaron 76,500 dosis del biológico. Cantidades que se contempla sean aplicadas en su totalidad en un lapso de 10 días en horarios de 8 de la mañana a 5 de la tarde o bien hasta que las dosis sean asignadas a los módulos y se agoten.